Hoy tenemos sesión de fotos, bueno tengo sesión de fotos, mis mayones, todas las playeras, bueno no todas, los demás me gustan y mi sueldo Y ese perro que donde estoy en cuarto de mi mamá, todo mi equipo, mi celular Más productos para cabello Y eso es lo máximo, sí, ajá Ya, bye, chao